En este inicio de actividades del ciclo escolar 2021-2022, quiero dar la más cordial bienvenida a los más de 33,000 estudiantes que ingresan a nuestro bachillerato y a los más de 53,000 que llegan a cursar alguna de nuestras licenciaturas. Así como a todas y todos ustedes que prosiguen sus estudios en los diferentes niveles que ofrece la universidad. Ustedes formarán parte de esta comunidad estudiantil compuesta por casi 370,000 estudiantes. Ingresan a la universidad más grande del continente, una de las más importantes de Iberoamérica, a la mejor casa de estudios de la nación y a una de las 100 mejores universidades del mundo. Quiero expresarles mi reconocimiento por su fortaleza para continuar adelante con su preparación. Esto a pesar de los retos impuestos por la pandemia y las grandes dificultades que todas y todos, de alguna forma, hemos vivido en estos ya casi 17 meses. Quiero que sepan que cuentan con el respaldo y empatía de su universidad. Iniciaremos este nuevo ciclo escolar, sí, a distancia, pero tengan la certeza de que más temprano que tarde, superaremos esta emergencia sanitaria y podremos gradualmente regresar a las aulas y a los espacios físicos a los que tanto aspiraron y que tanto todos nosotros extrañamos. El personal académico y administrativo ya ha sido vacunado, pero nos faltan ustedes, nuestro estudiantado mayor de los 18 años. Ha comenzado ya, como saben, la vacunación en este grupo de edad. Yo quisiera reiterarles que todas las vacunas han demostrado ser eficaces y seguras. Por eso yo los invito a que se registren y acudan a la aplicación de la vacuna en el sitio designado en su alcaldía o municipio. Sus escuelas y facultades estarán en contacto con ustedes. Para que en el momento adecuado podamos ir reencontrándonos paulatinamente en las instalaciones universitarias, con las medidas sanitarias y de seguridad que ya se han implementado. Entre ellas, el uso obligatorio del cubrebocas. Todas y todos debemos ser parte de la solución. Vacúnense y protéjanse. Redovemos entre todos esfuerzos y comiencen o continúen con éxito sus estudios. Miremos con entusiasmo, optimismo y interés hacia un futuro más prometedor. Ese es el ánimo que debe prevalecer y ese es el espíritu puro. Sean todas y todos bienvenidos a su universidad. La Universidad de la Nación. Por mi raza, hablará el espíritu. Jóvenes, bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenidos a la UNAM. Su esfuerzo y su desempeño escolar han rendido fruto. A partir de hoy, inician su vida como alumnas y alumnos de uno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y se incorporan a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todos sus derechos, las responsabilidades y el compromiso de una conducta universitaria íntegra. Todos los que integramos la Escuela Nacional Preparatoria, funcionarios, personal académico, administrativo y alumnas y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a la que, por un periodo de tres años, será su casa académica. Este año, por segunda vez, en lugar de poder darles la bienvenida de manera presencial, como acostumbraba hacerlo, ver y sentir la emoción que refleja su rostro al pisar por primera vez su plantel y no se diga la alegría de sus padres, quienes los acompañan con gusto durante las primeras actividades, ahora nos toca hacerlo a distancia. Pero sé que los sentimientos son los mismos y estoy segura que sus papás están con ustedes escuchando este mensaje. Por ello, les pido, señoras y señores padres de familia, que estén al pendiente de sus hijos durante todo el ciclo escolar. Si bien es cierto que esta es la etapa en que ellos desarrollan autonomía en sus estudios y en su vida personal, es importante que ustedes los acompañen y apoyen. Asistan durante toda su instancia en el bachillerato. La pandemia de COVID-19 sigue modificando la forma de comunicación y de trabajo académico en todos los niveles. Por ello, ustedes estudiaron casi la mitad de su secundaria a distancia y el inicio de este ciclo escolar, al menos, seguirá llevándose de igual manera, con un posterior regreso gradual, ordenado y escalonado, siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, federales y universitarias. Por ello, les pido a ustedes, jóvenes, ser sensibles y estar muy atentos a los canales de comunicación que se establecerán, primero con su plantel para los trámites administrativos de inscripción y, posteriormente, con sus profesores para el seguimiento de sus clases. Sé que ustedes han desarrollado habilidades para el uso de las tecnologías de la información y ahora harán muestra de ello para cumplir los retos de esta nueva forma de aprendizaje. Jóvenes, el hecho de permanecer en sus casas es por y para su seguridad. La responsabilidad y la integridad para el trabajo que deben realizar va a requerir un mayor compromiso de su parte. Trabajaremos igual o más intensamente que lo normal, pero desde casa. Cuidémonos y respetemos las normas de higiene y así, seguramente, el regreso a la normalidad que todos deseamos será más pronto. Y les aseguro, ya que es un compromiso de la UNAM, así como de la Escuela Nacional Preparatoria, que en cuanto se reanuden las actividades presenciales, esto es, después de tres semanas consecutivas de permanecer en semáforo verde y previo acuerdo de los consejos internos y técnico, nos apegaremos y respetaremos todas las normas de higiene y salubridad, con el único objetivo de cuidar la salud y el bienestar de todos los que integramos la comunidad universitaria. Jóvenes preparatorianos, felicidades por haber ingresado a un bachillerato que busca la excelencia. Aquí desarrollarán habilidades, tendrán acceso a nuevos conocimientos, fortalecerán sus valores y se acercarán a disciplinas esenciales para su futuro académico y ciudadano. Cuando podamos reabrir nuestros planteles, podrán disfrutar de los espacios que la UNAM pone a su disposición, espacios de estudio y desarrollo académico para su esparcimiento cultural y deportivo, así como de recreación y convivencia, ya que tenemos a su disposición una gran infraestructura, como salones, bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios, gimnasios, canchas deportivas y teatros, entre otros. Deseo que su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria se traduzca en logros académicos y en inolvidables experiencias positivas en lo personal. Y espero que en tres años podamos reencontrarnos en la ceremonia de egreso, listos para iniciar la siguiente etapa de su vida en alguna de las más de 130 carreras que les ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que ya forman parte. Cumplan con amor, orden y progreso su labor académica, sean responsables y, sobre todo, cuiden, valoren y respeten. Disfruten su prepa y su universidad. Muchas gracias y bienvenidos. Por mi raza, hablaré el espíritu. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. A pesar de la complicada situación en la que aún nos encontramos, mi nombre es Samuel Cepeda y soy el director de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 Justo Ciudad. En primer lugar, quiero hacerles patente mi admiración y mi más sincera felicitación por lograr tan buenos resultados en su examen de selección, ya que han logrado entre uno de los planteles más demandados del país, por lo que ustedes y sus familias deben estar orgullosos de lo que han conseguido. Sé que esta presentación no es la ideal. A mí y a todo el personal administrativo de nuestra preparatoria, nos hubiera encantado poder recibirlos en nuestras instalaciones, con los brazos abiertos y mostrándoles cada uno de los rincones de nuestra gran escuela. Sin embargo, la salud es primero y desafortunadamente la situación nacional e internacional nos exige que aún mantengamos los protocolos de la sana distancia y las clases virtuales. Aún así, tengo la esperanza de que en unos pocos meses el escenario cambiará y podamos encontrarnos en los pasillos de nuestra escuela. Querido estudiante, a partir de hoy empiezas a construir tu identidad universitaria. Bienvenido. Por ahora las clases se iniciarán en su modalidad virtual. Sé que es complicado, pero quiero asegurarte de que toda la universidad, desde la rectoría, la Dirección General de la Escuela Nacional de Preparatoria y la Dirección de Nuestro Plantel, estamos haciendo un esfuerzo perpetuo por brindarte todas las herramientas y facilidades necesarias para que puedas continuar con tu formación. Nuestra escuela cuenta con una magnífica y extraordinaria planta docente, la cual no ha cesado de actualizarse y esforzarse para poder otorgarle la mejor educación posible a través de las diversas plataformas existentes. Asimismo, te quiero informar que nuestro plantel forma parte del programa institucional PSPUA, el cual es un programa de préstamo de equipos de cómputo portátiles para aquellos estudiantes que no tengan las condiciones materiales necesarias que puedan venir a nuestra escuela a realizar sus estudios dentro de un ambiente de cuidado y con todas las condiciones de salud necesarias. En este sentido, también te pido que estés al pendiente de todas las redes y comunicaciones oficiales de nuestra universidad. Pues esta gran institución siempre está buscando formas de apoyar y mejorar la experiencia de sus estudiantes. Existen programas, préstamos de computadoras, programas de becas, talleres, conferencias, actividades deportivas, culturales, en fin, nuestra universidad es un pluriverso inmerso en el que siempre podrás encontrar tu lugar. Finalmente, te quiero recordar que es imperativo que nos permitamos que el distanciamiento físico en el que estamos se convierta en un distanciamiento social. Los universitarios no debemos dejar de lado nuestro compromiso social y humano, por lo que seguiremos luchando día con día para que, aún desde la distancia, se sigan respetando y promoviendo los derechos básicos fundamentales. La autonomía universitaria, la dignidad humana, la igualdad de género, aún falta mucho por hacer. Pero esa utopía es aquel elemento que, como diría Eduardo Galeano, nos permite seguir caminando y transformando nuestra realidad. Estimada generación 2022, a nombre del doctor Enrique Grave, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la bióloga María Dolores Valle, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, permítanme darles la más cordial bienvenida a uno de los mejores planteles de nuestra universidad. Les doy un fuerte abrazo a sus hogares, a ustedes y a sus tutores. Muchas felicidades y enhorabuena. Recuerden que ustedes son el corazón de la prueba. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Bautista, soy secretario de Asuntos Escolares de la preparatoria número 3, Justo Sierra. Bienvenidos, alumnos y alumnas de la primera generación 2022. Les deseo a todos mucho, mucho éxito en esta etapa que van a iniciar. Para realizar correctamente tu inscripción en la Escuela Nacional Preparatoria, debes de cumplir dos procesos. El primero, seguir todo el procedimiento de inscripción publicada a través de la página web de la preparatoria número 3, asignada para alumnos de nuevo ingreso. Número dos, acudir a tu cita de entrega de documentos oficiales, como acta de nacimiento, CUR y certificado de secundaria, en Avenida del Aspirante Sin Número, casi esquina con Avenida del Imán, en Ciudad Universitaria. Esta semana de bienvenida es importante que revises todos los videos que se van a ir presentando para que conozcas tu preparatorio. Paralelamente, en esta semana, vas a subir tus documentos de inscripción. ¿Qué es lo que necesitas? Hacer tu examen diagnóstico de EMA, tener tu carta de asignación, tener tu protesta universitaria llena con pluma azul y tus fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco estudiantil. En una liga que te voy a mandar ahí en la página, vas a subir tus documentos, vas a llenar una hoja de datos personales. Es importante llenar todos los espacios y contar con una cuenta de Gmail formal, no informal. Posteriormente, te voy a también indicar cómo obtener tu cuenta de correo institucional. Con esto, tus profesores te van a contactar una vez que haya iniciado el ciclo escolar. Al final de la semana de bienvenida, te voy a mandar una liga para que tú ya puedas revisar tu grupo asignado en el curso que va a iniciar. Pues te deseo mucho éxito y te invito a revisar toda esta semana de bienvenida. Felicidades y enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Cachu, cachum, rara! ¡Cachu, cachum, rara! ¡Hola! ¡Cucha, chan! ¡Como va la acción y guerra! ¡Como va la acción y guerra! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La brepa! ¡Cuto sierra!